Vamos a ver ahora un tipo de datos al que llamamos booleanos y también vamos a ver unos operadores nuevos que son los operadores lógicos. Para ello nos haremos uso, mejor dicho, haremos uso de la instrucción if que ya vimos en la lección anterior. Voy a empezar escribiendo unas variables. Estas variables van a describir unas características físicas de una persona, concretamente, simplemente, ojos y el pelo, el color del pelo. Vamos a empezar por los operadores lógicos. Voy a poner la estructura de la sentencia para que sea fácil seguirme. Esto lo sabemos si el esqueleto de esta sentencia sería si una condición que se tendría que poner, si se cumple, saca por pantalla, lo que sea. Pues bien, tenemos la opción con los operadores lógicos de establecer condiciones un poco más complicadas de las que vimos en la lección anterior. Por ejemplo, podríamos establecer una condición para que se ejecutara esta instrucción en la cual dijésemos Si los ojos de una persona son azules y el pelo rubio ejecuta esto. Es decir, el operador lógico nos permitiría establecer esa comparación o esa preposición. Es decir, el de comparar ojos y pelos a la vez. Vamos a ponerlo. Hemos dicho, si ojos son es igual a azules. Esto lo voy a poner aquí para que se vea claro. Y ahora establecemos el operador lógico para hacer la otra comparación, que es y pelo rubio. Tenemos que poner este símbolo. Si el pelo es igual a rubio, esta comparación sería Si los ojos son azules y el pelo es rubio, ejecuta, por ejemplo, eres rubio de ojos azules. Veamos, esta sentencia, perdón, esta condición es verdad, porque tenemos ojos azules y pelo rubio. Por lo tanto, se ejecuta la sentencia, eres rubio, ojos azules. Sin embargo, si cambiásemos, por ejemplo, esto, moreno, veríamos que esta sentencia ya no se cumple. ¿Por qué? Porque para que se ejecute la línea 7 tendría que ser ojos azules y pelo moreno. En cambio, el pelo está establecido como rubio. Entonces, nos saldría en blanco. Ahí está. También tenemos la posibilidad de establecer una expresión lógica, que sería una condición lógica, que sería establecer la comparación entre ojos o pelo. Si alguna de las dos se cumpliese, pues la preposición sería verdad. Para establecer el operador lógico que estamos hablando, tendríamos que pulsar la tecla ALT GR y la tecla A del número 1. El símbolo que está a la izquierda es S. En esta ocasión, la sentencia es verdad. ¿Por qué? Porque dice, si los ojos son azules o el pelo es moreno, ejecuta la sentencia. O sea, si una de las dos condiciones que establecemos, esta o esta, es verdad, se ejecuta. Entonces, en este caso, ojos azules es verdad. Se tendría que ejecutar aquí. Ahí está. Esto lo cambiamos porque si no, se nos tropea la lógica. También tenemos un tipo de dato que se llama booleano. Estos datos booleanos son para establecer valores que sean verdad o no. Por ejemplo, yo puedo poner true o false. ¿Y con eso qué estoy diciendo? Con eso estoy diciendo, estoy metiendo un dato en una variable que expresa realidad o falsedad. En este caso, true en inglés significa verdad y false en inglés significa false. Por ejemplo, si yo establezco variables de las características que tiene una persona, puedo poner dentro de esa variable, si es verdadero o falso. Por ejemplo, una persona tiene ojos. Pues puedo poner como valor, asignarle el valor a la variable ojos como true. Sin embargo, una persona no tiene cola. Entonces, le pondríamos un dato false. Aquí voy a poner un comentario para que la lógica sea sencilla de entender. Características de personas. Ojos, verdad. Cola, mentira, false. Por ejemplo, si yo digo, si ojos es igual a verdadero. Y, hemos dicho que el operador y, este símbolo que se encuentra en la tecla número 6 pulsando la tecla shift a la vez. Si ojos y cola es igual a false, entra dentro de las características de una persona, por lo tanto, es una persona. Veamos si es verdad. Es verdad. Ahora, imagínate. Podríamos poner aquí, en la condición, si ojos es verdad y cola también es verdad. Por las características de la persona, veríamos que, por esta condición, no se trata de una persona. Puede que sea una animal. ¿Por qué? Porque el animal tiene cola. Entonces, se ejecutaría, no se ejecutaría, perdón, la instrucción document write. Veámoslo. Sale en blanco. Pues bien. Estos datos booleanos no se ponen entre comillas. Son palabras reservadas, como lo señala la sintaxis, mediante el color azul marino, podríamos decir. Y siempre se ponen en minúscula. Y siempre se ponen en minúscula. Y siempre se ponen en minúscula. Y siempre se ponen en minúscula.